De todos modos quiero agradecerle porque tus videos han sido algo muy ilustrativo para mí y yo sé que para mucha gente en Suramérica que en ese momento está buscando de pronto alguna información ya sea en Brasil, ya sea en Colombia, ya sea en Argentina, ya sea en Venezuela, ya sea en Uruguay en cualquier parte y realmente mi recomendación es los videos de Cachi está tal cual como es no le bota información de más ni le bota información de menos información real y creo que es lo que la gente necesita en este momento sin aprovecharse de las personas que en este momento de pronto está en su casa en este momento viendo este video y dándose cuenta que quiere salir una oportunidad mejor en Europa vea los videos de Cachi señores estamos aquí que hace la señora Emilia saludos señora Emilia un abrazo para Cachi el hombre es el propio en Porto iba a ser de un video de una entrevista a un amigo argentino un amigo, un hermano Walter el mejor del mundo un ángel gracias chicos gracias gracias y de verdad todo fue de buenas energías bienvenido a mi canal los cuentos de Cachi hoy vamos a entrevistar a un amigo de Colombia que se llama vamos a contar la siguiente historia Javier es un suscriptor de mi canal que mucho antes de venir creo que me había escrito por el estilo si un par de veces nos habíamos contactado un par de veces solamente llegó acá a Portugal y ni nos habíamos escrito nada yo no lo conocía tú no me conocías nada primero que todo quiero comentarte en Colombia mucha gente que está pendiente de toda la información que muchas personas están dando a través de las diferentes redes en este caso youtube facebook y demás cuando usted decide Cachi salir de esa zona de confort no es fácil salir de la zona de confort estás bien en un sitio estás trabajando tienes esto tiene aquello y te sale una oportunidad de irte a otro lado quieres salir es una decisión de sí Javier cómo fue que te nació cuando llegaste a Porto y me contactaste bueno una de las situaciones Cachi cuando la gente llega por lo menos aquí a Portugal es que la gente empieza a realizar de pronto la documentación necesaria que necesita para hacer el trabajo pero se les olvida de pronto lo que es el alugo o el arriendo que llaman acá ¿cierto? ¿dónde me voy a quedar? ¿en qué parte me voy a quedar? cuando la gente se da cuenta en Oporto por lo menos donde yo llegue que todo es primero costoso porque es que no sólo que te cobren una luz o un arriendo sino dos veces que lo que cobran yo me voy a quedar por 10 días que estuve ahí más o menos unos 350 o 400 segundos ok más o menos pagaste 35 euros por día más o menos sí porque llegaste también en temporada alta en temporada alta sí temporada de verano una vez que estaba a punto de cumplirse tus días en el hostel y no sabía a dónde ir porque buscaste alquiler fue así ¿verdad? si busque alquiler Cachi muy costoso cobran dos veces el alquiler para poder entrar quiero dar un paréntesis y un agradecimiento a Cachi ¿por qué? porque yo sin saber un miércoles el miércoles dos días antes yo le escribo a Cachi y Cachi ¿cómo estás? yo te sigo en redes ¿es posible de pronto que me puedas ayudar con un arriendo? Cachi en la noche me escribe y me dice dame un momento no te prometo nada o mucha gente me ha escrito pidiendo el mismo favor y nosotros tenemos que dejar las cosas bien para poder abrirlas puertas otra gente me contactó no le logré conseguir Javier porque tú sabes eres testigo de hecho que hay mucha demanda y poca oferta exactamente mucha demanda y poca oferta gracias a Dios hay ángeles Cachi es uno de ellos ¿por qué? porque es que es una realidad lo que es Cachi aquí en Portugal es muy bonito se consigue trabajo es muy chévere pero el arriendo es muy complicado de conseguir es muy complicado de conseguir entonces cuando tú tienes todo te falta lo más importante donde dormir había conseguido una cama en un hostel una cama en un hostel donde yo ya había llegado también después voy a decir dónde vivo cuáles son las ciudades que recomiendo para vivir sigan los vídeos para que sepan lo que digo es o no es Javier de corazón 100% lo que es si doy la información puntual es información puntual información precisa yo aquí realmente le doy las gracias a Cachi porque él tuvo la gentileza de llevarme de llevarme a un sitio muy bonito donde él vive buscarme un arriendo donde no se consigue y de llevarme directamente hasta allá es algo sensacional si usted quiere saber realmente todo lo que pasa en Portugal si usted quiere venir con trabajo sin trabajo aventurarse inclusive hacer turismo vean los vídeos de Cachi está todo 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 porque Cachi aparte de mirar toda la situación laboral también mira toda la situación de turismo lo que hay en Portugal todos los vídeos todos no duden en contactar a Cachi en de pronto buscar una información el hombre es uno a y nosotros como latino pues siempre estamos presentes gracias Cachi le quiero dar a usted la felicitación felicitaciones Cachi por todo lo que usted hace porque no es fácil llegar uno solo a un país no tener absolutamente a nadie y sobre todo en el arriendo y buscar a una persona que le ayude de corazón sin ningún interés ni económico ni nada eso lo hace Cachi había comentado a Javier que por lo general la persona donde él se había hospedado pedía un mes de garantía y un mes de alquiler exacto hablando con esta señora le pidió solo el mes de alquiler Javier ya estaba sacando el dinero del otro mes me mira yo lo miro esa conexión latina y yo le hago al final la señora no le pidió esa garantía exacto y esos 200 euros aunque no lo crean ayudan muchísimo cuando uno está llegando muchísimo muchísimo realmente es importante si usted quiere emigrar sobre todo a esta zona de Europa mi recomendación es los videos de Cachi está todo absolutamente todo y todo lo que hice es real ni más ni menos cosas directas Cachi no se va a poner a decir cosas que no son para ganar seguidores cosas que no son reales realmente es para mí una persona muy importante en este momento en la vida porque se atraviesa cuando uno más lo necesita sin ningún interés y eso es lo más importante entonces yo recomiendo los videos de Cachi suscríbete a mi canal dale a la campanita y comparte este video y déjame un like de hecho al día siguiente lleve a Javier a las oficinas de empleo que en carro son 7 minutos llegaron súper rápido de hecho él conoció a la jefa de recursos humanos de una oficina de empleo cierto o falso Javier si cierto la señora te hacía el contrato de trabajo te daba la promesa de contrato sin tú tener ni siquiera la cuenta bancaria exactamente ok todo esto de forma legal porque hoy en día para abrir la cuenta en el banco te piden contrato de trabajo Javier logró abrir la cuenta bancaria en un banco que se llama Novo Banco sin este requisito pero ojo también lo llevé al gerente del banco milenio de la rotonda de Boavista porque se lo presenté y él exigía hoy en día es una ley bancaria necesitas tener el contrato de trabajo fuimos a otro banco en Porto y pedían el mismo requisito cierto o falso cierto totalmente pero como siempre digo vayan a un banco vayan a otro muévanse 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 Javier logró conseguirlo sin el contrato de trabajo Javier tuvo que volver ahí a la misma oficina de empleo en ese momento yo no lo podía llevar cuánto caminaste lo que en carro son 7 minutos cuánto te tocó ir a pie Javier bueno la primera vez fue no fue corto como hora y 10 minutos se quita vale se quita con verano o en sol sabroso y de hecho es mejor en sol que con lluvia se los digo porque yo ya lo hice con lluvia mi recomendación es toda la información la puedes tener en un solo lugar toda la información real real lo que es cierto usted mire estos videos y se va a dar cuenta que lo que dice Cachi cuando usted está acá Cachi es real no es mentira lo que dicen hay mucha gente yo entiendo que hay muchos youtubers que de pronto por tratar de aparentar lo que digo es la información real la puedes conseguir acá aquí en Portugal obviamente si tienes o no tienes si estás buscando trabajo hay que sacar una documentación Cachi te da la información para que usted mismo lo haga y de hecho Javier yo recomiendo a la abogada que ponga en los videos Javier la contacto pero tienes o no tienes que pagar si porque hay un representante que hay que cancelar es un representante legal creo que es lo más económico que usted puede conseguir acá es lo más económico y ahora Javier tú tuviste que pagar algo por el NIS absolutamente nada por lo menos en mi caso cero hoy en día no hay que pagar porque hoy en día los youtubers están siendo investigados por esa misma causa bien estos youtubers cobran hasta 350 euros por sacarte esos dos documentos después de aclararle a la gente con respecto a que no estés pagando lo que no necesitas pagar o el monto que no tienes que pagar uno se quita un peso de encima al conseguir el techo porque de verdad es súper importante esa parte súper importante y en otros vídeos los digo háblense con los hostels para que cuadren pagar el mes completo les sale más económico la gran mayoría de veces si un hostel no lo hace lo hace otro lo hace otro ahora Javier con respecto al trabajo y te llevo a oficinas de empleo donde te dijeron para trabajar todo eso pero que el contrato no era en el momento ¿cómo conseguiste tú el trabajo? bueno el trabajo que no fue gracias a mí disculpe no el trabajo bueno digamos que tuve la oportunidad de tener un contacto también aquí gracias a que estaba en un en un estado que es lo que es muy importante cuando usted habla de los en los vídeos esa relación con las demás personas y otras nacionalidades que te están hablando y te están diciendo es muy importante si uno llega y de pronto se esconde en otro lado por decirlo así se guarda en otro lado pues no vas a conocer ni vas a saber esa relación que uno tiene con las demás personas son muy importantes bueno afortunadamente me pasó eso una persona que estaba relacionada con una empresa pudo obtenerme una entrevista de trabajo del cual yo entré y pude empezar a trabajar me piden algunas documentaciones y terminé en el sitio donde estoy actualmente pues gracias a Cachi que me trajo a este lado y que yo estoy por estos lados afortunadamente pero todo ha salido muy bien gracias a Dios estamos poco a poco y sobre todo Cachi todo esto es un proceso paso a paso me da cuenta que mucha gente quiere que en un mes tenga ya inclusive la nacionalidad si como es el trabajo en fábrica es bueno es sabroso se trabaja bien se trabaja fuerte pero igual digamos que hay un dinero del cual también se gana y sobre todo digamos que aquí hay oportunidades hay oportunidades para mucha gente si usted viene lo hace bien hace toda la documentación como debe ser si tiene una oportunidad si no la tiene si se informa bien seguramente va a salir todo como debe ser pero estamos hablando con toda la sinceridad del mundo aquí no es que se gana el dineral no pero si te da para tener una calidad de vida sorprendente ahora Javier vale o no vale la pena ojo con paciencia pero vale o no vale la pena 100% Cachi es una experiencia única poder salir como le comentaba de la zona de confort tú quieres comentarme con respecto al idioma acá bueno Cachi el idioma mucha gente piensa que de pronto porque es portugués el portuñol que llaman no es mucho más fácil no es realmente complejo hay que estudiarlo si se aprende y sobre todo como estás haciendo tú que te estás rodeando con muchos portugueses y brasileños en cuestión de 3, 4, 6 meses máximo ya empiezas a pulir muy bien el oído no el hablas pero si el oído finalizando el vídeo agradeciendo a todo aquel que se tomó el tiempo de ver este vídeo viendo la historia de Javier colombiano de Bucaramanga siendo comentarista de radio a llegar a trabajar en fábrica y en cuánto tiempo un mes y medio un mes y diez días hoy en día Javier ya está estabilizándose pues estamos obviamente estables estamos aquí tenemos un buen trabajo con contrato de trabajo totalmente legal y sobre todo con toda la documentación como debe ser Cachi gracias porque usted fue una persona que sin conocerme y sin saber quién soy me ayudó desinteresadamente muchas gracias Javier un abrazo grande éxito abrazo lo mejor del mundo muy buenas energía Javier espero que pronto tu familia esté acá contigo que es muy importante claro que sí abrazo se los quiere adiós